He visto una evolución pequeñita, a mi gusto todavía muy pequeñita. Sí que he visto evolución, veo que, sobre todo en este último año, que han pasado muchas cosas con respecto a la mujer. En estos momentos, pese a las dudas que puedas me dar, sí que tiendo a pensar que se puede generar un movimiento de cambio y quiero pensar que esta puede ser una libertad o una revolución, si quieres llamarla así, que sí que se puede dar en los próximos años o en este siglo incluso. Pero es totalmente una apreciación o quizá es mi deseo, no lo sé. Pero bueno, sí que me parece que a nivel de conciencia la gente, sí que creo que hay gente que se está haciendo preguntas nuevas, entonces sí que considero que eso es un avance y que puede señalar que puede haber incluso más avance. Creo que está pasando una cosa potentísima, que es que cada vez más mujeres nos damos cuenta de que tenemos una fuerza que es la leche y que los hombres pueden ser estupendos. O sea, esto no se trata de que los hombres no son estupendos, pero que tampoco hacen falta necesariamente, así como de que son imprescindibles para nada. O sea, nadie es imprescindible a lo mejor y desde luego los hombres tampoco. Entonces yo creo que hay como una fuerza de mujeres súper potente, de que estamos cada vez más unidas y más de… Es optimista, no sé qué te dirían amigas guionistas o gente de cima. Yo lo veo positivo. Pero porque he estado en el otro lado, o sea, he estado en el lado oscuro, te quiero decir. Cuando, ya te digo, no había ni mujeres guionistas de comedia, ni un solo personaje que tuviera un poquito de… dos o tres capas. O sea, no había personaje femenino que no hablara de un hombre, por ejemplo. Todo lo que se haga por visibilizar y por unirse y juntarse para… para… para hacer cosas. Si es que ya no es ni visibilizar, hola estoy aquí, o sea, es que nos juntamos para hacer cosas, para trabajar juntas, para crear. Pues claro que es bueno. Yo pertenejo a una asociación que es CIMA, que son las mujeres del audiovisual, que se pelea mucho y se insiste mucho en educar, en dar visibilidad y en modificar unos patrones que ya están muy anquilosados en la sociedad y hay que de a poco modificarlos. Yo sé que es un trabajo que es lento, pero hay que hacerlo. Yo creo que sí que se va dando pasitos, sí que se va evolucionando, sí que ves cada vez más festivales donde hay paridad, cada vez más… Está más asumido. Todavía yo creo que queda mucho, muchísimo. Ya te digo, que sea normal que la mujer sea protagonista y que cuando un guionista escriba, en vez de poner juez, ponga jueza. Hay papeles muchos secundarios que ya de por sí el guionista escribe en masculino. Entonces, ahora sí que veo que se está haciendo ese esfuerzo. Y que la gente se va, también el público, concientizando un poco más. Pero creo que queda batalla, batalla y batalla.